¿Qué tal amigos televidentes de Chacra? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Esta pantalla brillante que no solo cubre la operatoria del mercado de cañuelas sino también los remates televisados en todo el país y por supuesto países limítrofes nos reciben en Uruguay, Paraguay, Bolivia, más de 9 millones de hogares y usted en cable operador en la Argentina Claro TV, DirecTV y Flow. 8.780 vacunas ya se están vendiendo en remate público ante una demanda que se encuentra con un volumen inferior al de ayer y con una mayoría de hacienda regular, de hacienda general. Por eso no se está llegando todavía a los números de la jornada de ayer. En el novillo pesado y muy pesado hay interés pero tampoco están los máximos corrientes y los máximos absolutos. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad de mañana porque lo que está firme es la vaca, no solo la de consumo sino la conserva inferior fundida con papeles o sin papeles para viajar a China la inferior, la buena y la tipo manufactura, entre 30 y 50 pesos por encima de los valores de ayer. Hasta el momento novicios medianos con 440, 450, 460, 470 kilos se están pagando entre 1950 y 2050 con topes por ahora de 2070, 2080 y 2100 pesos con 460 y 470 kilos estos 2100 pesos. Hay de 495, 500 y 510 kilos, 2000, 2050 pero hay de 596, 120 kilos, 2060 y 2080 pesos. Novicitos medianos hasta 390 kilos por ahora se pagan entre 2000 y 2100, ese es el mayor y pesados hasta 430 kilos entre 1900 y 2000, ese es el tope por ahora. En cuanto a la vaquillona mediana hasta 390 kilos entre 1900 y 2000, máximo de 2020 y 2050 y por pesadas hasta 430 kilos en límite con vacas, 1850, 1900, 1950 y 2000 pesos, todo por ahora. Falta hacienda por comercializar pero reitero no hay la cantidad de hacienda especial del día de ayer. El ternero tanto macho como hembra entre 2050 y 2150, máximo por ternero por ahora 2180, 2200 y por excelencia un par de lotes a 2300 y 2320, 2320 vendido particular y la ternera los máximo por ahora 2180, 2200 y 2300 también vendida particular compañera de los machitos livianos. La vaca con más de 430 kilos se está negociando entre 1350 y 1450 con topes de 1480, 1500 y 1550 pero hay 1700, 1800 y 1880 pesos con quilaje de vaca, con textura física de vaquillona, con cerdo inferior fundida, con papeles, apta china por ahora 880, 930, la buena 950, 980, 1000, manufactura o consumo regular 1020, 1050, 1100 y los toros se pagan entre 1000 y 1150, con topes de 1180, 1200 y hasta 1300 pesos, reitero, sobre 8780 vacunos anotados, atentos al informe de 9 y cuarto, tendremos prácticamente el cierre, reitero, muy poca hacienda especial, interés por el novicio pesado y muy pesado pero todavía no está alcanzando los números de la jornada de ayer, está operando Chicago, hablando de números, posición septiembre para las 13 especies, trigo 214 dólares, maíz 160, soja 409 dólares por tonelada. Para Chacra Televisión, para todo el país, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, más de 9 millones de hogares que nos ven en Flow, Claro TV y Direct TV, Alejandro Canepa y equipo, hasta las 9 y cuarto, muchas gracias a ustedes.